Gracias señores por volver con nosotros aquí en la cosa como es, ya como les adelantaba en el anterior bloque de todo lo que nosotros hablamos, estamos en la parte final y no me puedo ir sin dar esta información que como ustedes saben este programa y Edith Febles siempre ha mantenido a la población orientada referente al COVID-19. En el día de ayer las autoridades de salud admitieron que estamos ante una cuarta ola de contagios de COVID-19, si bien ellos han dicho que no es como la otra que teníamos en el pasado, hace unos seis meses, pero los casos han ido en aumento y para el día de ayer o en el día de hoy se reportaron 1,102 casos de COVID-19 en las últimas horas. La ocupación hospitalaria está en un 30% de ocupación hospitalaria, las unidades de cuidado intensivo están en un 43%, los ventiladores están en un 31%. Pero también tenemos muchísimos casos que se están reportando y tenemos una nueva influenza, un virus de gripe que se está confundiendo con COVID-19, así que no dejen de hacerse sus pruebas, no dejen de tomar las medidas de precaución porque esto no se ha ido. Estamos ante una cuarta ola y no podemos dejarlo pasar por alto. Señores, ha sido todo por el día de hoy, me agradó compartir como siempre con cada uno de ustedes, ya sé que todo el mundo está aliviado porque no hay reforma fiscal, pero recuerden, ¿qué va a pasar después de esto? Esto es lo que debe de decir el presidente de la República y reiterando las condolencias a los familiares, compañeros y amigos de los tres bomberos que fallecieron en el día de ayer. Nos vemos en una próxima edición. Hasta aquí, La Cosa Como Es. La Cosa Como Es.